y ahora todos aquí en meta kirby en un nuevo vídeo en el cual bueno pues ya tuvimos todas las ya acabo de tener todas las piedras solares lo que desbloquea la etapa extra vamos hacia la etapa 6 x pero papá chale a mí no se puede ver la insignia de ahí bueno insignia si no bueno ustedes ya saben o pájaro tierras muy casi lo que se presenta en un espíritu que acabo de hacer bien me paso para acá y bien por un momento pensé que el árbol se iba a quedar quieto me asusté mucho aquí por cierto sólo hay una una piedra solar mierda ahí había algo izquierda si techo bien ah y sólo es una moneda bueno moneda estrella dinero derecha ah son iguales un casi mierda me están persiguiendo qué pedo me encanta como las alas pueden destruir una piedra no 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 me hice alas ah ah pensé que me iba a morir no tengo vida alas o escarabajo es un nuevo video así que alas un flan tal vez me lo necesito ahorita bueno tengo 12 vidas aunque no sé si se guarden las vidas bueno deberían supongo oh no es blocky de x xd ay casi casi mierda tal vez tal vez ¡Pam! ¡Mierda! ¡Bien! ¡Casi perfecto! Solo me dio dos golpes ¡Ay! De hecho, ni siquiera sé cómo sigo vivo ¡Ay! ¡Salud! ¡Qué bien, me bien! ¡Qué bien me sienta de salud! ¡Pam! ¡Listo! ¡Ya ganamos! ¡Juego extra! ¡Casi perfecto! Bueno, yo digo que alcanzo a llegar a uno ¡Sí! Por poco, pero alcanzo a llegar ¡Ay! ¡Qué bien! ¡Ah! Es cierto, ha llegado a uno Te cura todo ¡Bola Meta Knight! ¡El pincel mágico! De Kirby Y el pincel mágico Kirby Canvas Curse Kirby Canvas Curse Aquí está el Peacock Ahora sí, por el jefe Wispy Woods O al menos eso se ve a la imagen Esto recupera la mitad Así que me voy a llevar eso y ¡Hm! Sé que a los no me va a servir mucho Así que voy a elegir fuego Es lo mejor contra los árboles, ¿no? Ahí se puede ver a Taraña Llevándose al rey Dididi Ah, es cierto, ustedes aún no saben Que se llama Taraña Bueno, se llama Taraña Ya saben, de una flor Pueden hacer un árbol ¿Qué tipo de colchas Son las del Parecen colchas Parece que me está dejando Un golpe a propósito Ok, lo de atrás parece que está cosido O algo Nice Ok No creo que lo más acertado Sea que un árbol salte Pero bueno Ah, esto le puede hacer daño Bien Ah, como son sus raíces No lo había pensado Échame tus raíces Bien Bien ¿Dónde vas a ir? ¿Dónde vas a ir? Derrotada En segundos Ah, mira No sabía que se podía No sabía que se podía hacer esto Ah, bueno La gran piedra solar ¡Alávenla! ¡Sí! Vencimos al jefe Y solo llevamos 8 minutos De video ¡Yay! Llegamos al segundo mundo La planta del sueño ha crecido Ya puedes acceder al nivel 2 Dije nivel 2 O nivel 2 No sé Esto me recuerda un poco al Mario 2 Bueno, según los japoneses Mario USA Pero Ustedes me entienden Donde Mario se ponía a lanzar vegetales Porque sí Porque ya Sus saltos no eran lo mismo Y pues Nada Pues Nada Casi No voy a recoger eso Pero gracias a El látigo que me había quedado Ah, bien sádico Voy a hacerle con este Willy Al látigo Bien sádico voy a hacer Con este Willy Con el látigo No sé ni siquiera Para que acabo de decir Perfecto Perfecto No sé siquiera No sé ni 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 siquiera Ah, pues mira, sí Funcionó Ay, no, esto es de tiempo Esto sí sé que se puede hacer sin habilidad Pero cuesta un montón Ahora con el Willy le dicen nada Me muevo demasiado rápido Para que me pueda golpear A ver, golpea aquí No, ya no golpes Gracias Atropello gente Porque soy una rueda Iba a decir rueda voladora Pero eso no tiene sentido Que vaya a suerte Pensé que mejor dejé de cantar Recuperaste todas las piedras solares Yay Muerte Wilde Yay Kirby con la gorra de Willy Me recuerda un poco a Terry Del Smash Bros Y Ultimate Perfecto Tak Y oh, la astronave Los chillines Y el Kirby Brujito de Kirby Ah, Squishquad Tienes 25 llaveros Ese resultado es bueno Zona lúdica Ay, no, quería el arquero Ahora soy Robin Hood De hecho Ya que dije que iba a ser un gameplay De Monster Hunter No sé Cual Cual arma Escoger Supongo que pondría Variar Variar Dependiendo Lo que tenga que hacer O el monstruo Debería escoger Lanza No No hay momento Ay Bueno Cuatro para obtener uno Zaxar Ah, malta Lanza Muere Ay Ay, que me quiero me quitar el arquero Porque si Las habilidades Por alguna razón Si tocan el agua Pues se pierden Ay, que hago Casi no le atino Bien Oh no Ese pez me está buscando Qué mal Que no sabe Que va a ser mi cena Muere pez Creo que estoy tentando Mucho la suerte Al Al dejarme golpear En el agua Casi No me va a golpear No me va No me va No me va Ay, wey Qué suerte Que las ballenas Cuando se mueren Dejan un plato De fideos Bien Vamos por aquí Bien Agarramos estos plátanos No los comemos Y vamos a la siguiente zona Oh, una hipernova Espera Estamos en un lugar de Rompecabezas Y cosas Creo que no orgánicas Así que No sé cómo puedo Crecer una planta Hipernova Ni siquiera sé Cuántos recursos Necesita la planta Hipernova Bueno, no vamos a pensar Esto Tenemos el cochecito Aquí Nos comemos ballenas Como si fueran pescados Ponemos esto aquí Bajamos por aquí abajo Saltamos Oye tú Vente para acá Creo que ya sé Sí, ya Traigo esto aquí Me traigo esto Para acá Traigo esto Para acá Ready Y bien Ok Por lo que puedo ver Se está empezando A buggear El video Bueno, es que yo no lo había dicho Pero a mi 3DS Al menos Yo veo normal las cosas Solo que Ustedes no Bueno, ustedes La ven en baja calidad Porque Bueno Esto no aguanta Una buena calidad Pero a veces Veo que se traba Y de repente Pues Hace cosas muy Locas Ok Pasamos por aquí Aquí hay algo No No es interesante Ah ¿Eso qué es? O no sé Ah A mi no inmune De los Kirby Del primer Kirby De hecho Es el primer nivel De Kirby Pensaba que ya se había atorado Bien Te traigo para acá Y Listo Es prácticamente El primer nivel Una pequeña parte Del primer nivel Y después La salida La salida final Yay Juego de X-Man Dos Tres Cuatro Cinco Seis Hay siete Puertas No sé Ta-ta-ta-ta-tan Tan El Pucura El Bolaster El Bolaster El Bolaster Es un enemigo Que no me cae mal Pero tampoco Me cae bien Es como un Ah Un Bolaster Ya llevo La mitad De 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 Ninja Yo Ninja Uy Me quiso Atacar Pero Falló Estrepitosamente Bien Bien Vamos a terminar Este nivel Rápido Nada Prefiero esto Que El Que El Cam Ahí está El Bombi Bros Bomba bueno obviamente es un bombi boss un bombi bros y su habilidad es bomba obviamente redondantemente redundante ok aquí este cañón se va gastando así que hay que aprovechar abre bien ya pasamos por aquí y pam obtuve esto la piedra solar me queda una estrella para para obtener una vida ay casi me muero que bomba toma bomba nada nada de todas formas ni quería hielo si lo quería bueno si lo quería tener el bow cut ay no me quito el ataque me quito el ataque bien 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 pasé llave para 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 ya que voy a usar lanzas pero no más para el jefe No sé cómo traspasó Esa pared De latrillos Sólidos Perdón Adiós Perdiste Y toma Adoro volar así Bueno, adiós Mi planeta me necesita Una insignia y pum Bueno, espero que les haya gustado el video Dejen su like Kirby en vagoneta De Kirby Canvas Course El gordo Y la varita de corazón De Kirby 3 también Espero que les haya gustado el video Dejen su like Comenten Y hasta la próxima Adiós Que les haya gustado Y hasta la próxima